Todos sabemos que es importante retocarte el bloqueador solar, pero ¿cuál de estos dos es el mejor producto para retocártelo? Annyeong, yo soy Mariana y Adapter K-Beauty para personas más occidentales. Si estás interesada en eso, sígueme. Si llevan tiempo aquí, ¿se acuerdan que este bloqueador solar y el otro me han encantado? Los promoví como loca por el acabado tan bonito, en especial este para retocar. Siento que es un muy buen producto porque te deja una sensación mate, que no te lo deja ni seco y se ve como blurry. Por otro lado, en Corea se ha vuelto súper popular este nuevo Sunsteak de Beauty of Josson que me lo mandó Coquer. Ha sido la primera tienda que yo veo que lo tienen en México, entonces lo pueden comprar con ellos si lo quieren probar. Y también dice que es acabado mate, pero ¿cuál será el mejor de los dos? Vamos a ver. Al parecer la protección es la misma. Este huele a tecito riquísimo y este no huele a nada. ¡Oh my god! Punto extra para pieles sensibles. ¡Guau!